El décimo tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito ordenó una nueva suspensión provisional de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, Estado de México, hasta que cuente con todos los estudios en materia de seguridad. México no renunciará a su histórica política de asilo y refugio para los migrantes que vienen a este país en busca de una oportunidad distinta de vida, afirmó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOV, Alejandro Encinas Rodríguez. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, Cristiana Mauri Ascencio Martínez, académico del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideró que el gobierno federal carece de políticas públicas específicas en favor de la niñez y sus problemáticas como la explotación laboral infantil. El Banco de México podría sancionar por primera vez a unas 18 instituciones financieras en caso de incumplimiento de la norma, por el caso relacionado con el ciberataque al sistema de pagos ocurrido hace un año. A fin de determinar si un brote de ébola fuera de la República Democrática del Congo se declara como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, un comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, se reunirá el viernes 14 de junio. Asociaciones de periodistas y legisladores se pronunciaron hoy sobre el asesinato de la comunicadora tabasqueña Norma Sarabia, entre exigencias de justicia y protección a la labor periodística. También pidieron la creación de una ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos a nivel local. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la expulsión definitiva del Partido Revolucionario Institucional del exgobernador de Chihuahua César Horacio Duarte Jaques, tras la denuncia presentada en julio de 2016 por el consejero del PRI Armando Barajas Cruz.